Y nos envió a un lugar donde nunca nos tendríamos que separar, donde las tres podríamos ser amigas para siempre juntas. ¿Cómo pudiste hacer eso? Echo de menos a mis padres, a mi vida. Mira lo bien que la pasamos juntas. Mira cuánto crecieron las dos. Mira Sprig, yo te lo di, yo te di todo. Yo solo no quería estar sola.